Este lunes. Con el tiempo, Firuz pondría a su hijo en su lugar. Pero no tiene caso. Ya no podemos darles más oportunidades. ¿Le quitarán el título a Bora? No tenemos otra opción. Una alianza peligrosa. Tu hermano fallecido era el candidato. Y tú, su heredero. Espero estar a su altura, Jefe Ahmed. Sila, esclava por amor. De lunes a viernes a las 19.40.